Mi nombre es Iván Blasco y lo que traigo aquí es una vermicompostera. La peculiaridad que tiene es que está diseñada para poner debajo de un fregadero en cualquier piso y está controlada con un arduino para gestionar el funcionamiento interno de la lombricompostera. Por aquí metemos residuos orgánicos, está lleno de lombrices, que se comen el residuo orgánico y aquí ellas generan lo que cagan, generan abono. Es un abono muy nutritivo. También generan un abono líquido que cae en esta parte de aquí. Entonces, el único cuidado que hay que tener con ellas es que tienen que tener un rango de humedad y de temperatura y de eso se encarga el arduino. Cuando ellas tienen poca humedad, aquí hay una bomba que lo que hace el arduino es detecta que hay poca humedad y sube el propio abono que han generado líquido, lo sube a la caja de arriba y la riega. Cuando tiene poca humedad, que es un problema o mucha temperatura, ella te manda un Twitter o un correo electrónico. Porque para graduarlo tienes que cambiar la alimentación de las lombrices, tienes que echarle residuos que no tenga agua, papel, paja, hierba y cuando tiene estrés de temperatura lo único que hay que hacer es abrir la tapa. Es la peculiaridad. Y luego existe la versión que si quieres tenerla fuera de debajo de una fregadera en plan bonito, se le pone esta otra caja donde puedes poner una planta encima. Esta planta también está sensorizada con el arduino y conectada a las bombas de la parte de abajo. Entonces cuando la planta necesita humedad, coge el abono de la parte de abajo, lo mezcla con agua y lo sube aquí a la parte de arriba. Entonces tú sin preocuparte de nada, tienes una caja que se come la basura literalmente, la hace desaparecer y te hace crecer una planta, que en mi caso siempre es planto aromáticas, planta que se pueda comer. Entonces te sirve para dar aroma a la vivienda y para cocinar con ella.